Ya más no hay de importunarte El que tanto te adoraba A los desiertos se va El que te amaba Y digan los manantiales De mi puro sentimiento Que lo repito al amor O diga el viento Solo diré Solo me voy Solita mi alma conmigo estoy Solo alguien me reconoce Por mi nombre de costumbre Soy el que suele habitar La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad Mi alma conmigo estoy La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad